Hola, te saluda Óscar Moreno y en este tutorial vamos a ver cómo puedes crear una página web de una sola página. Vamos para allá. Las páginas web o sitios web de una sola página son aquellas que tienen su menú y que cuando haces clic en alguno de los elementos del menú, en vez de llevarte a otra página, lo único que hace el sitio web o la página es desplazarte a esa sección de donde tú quieres o más bien de esa sección donde tú hiciste clic. Entonces, por ejemplo, si haces clic en contacto, por lo regular la sección de contacto va hasta el pie de la página, te desplaza hasta la parte inferior de la página. Si haces clic en servicios, pues te lleva a la parte de servicios y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a crear un sitio web desde cero. Para eso nos vamos a ir aquí a elegir una plantilla y voy a elegir ya una plantilla que ya esté predeterminada con esas secciones. Voy a esperar unos segunditos a que cargue aquí esto. Ya está cargando. Fijas, ahí se ven ya algunas plantillas que están cargando. Me voy a ir con esta, mira. Voy a darle clic en previsualizar. Y esta es la que voy a elegir, esta de este perrito. ¿Sale? Te fijas, aquí tiene nada más una, dos secciones. ¿Sí? Entonces voy a hacer clic acá. Aquí está la del perrito. Voy a hacer clic en seleccionar esto. Y me la guardo. ¿Sale? Una vez que ya está lista, ya me trajo directamente al constructor web. Si te fijas, tengo aquí tres páginas. ¿Sale? Mira, ya voy a cerrar esta. Voy a ver. Esta es mi página de inicio. Aquí me está actualizando una página que no tengo ahorita ahí. Voy a cerrarla. Voy a ir nuevamente. ¿Ok? Voy a hacerle clic en republicar. Para ver si, ahora sí ya me muestra la página que quiero ver. Ahí está. Sale y mira. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la otra página. ¿Sí? Estas deben de ser páginas que están dentro de esta página. Que es, si te fijas, este es más bien como un funnel. ¿Sí? Esta es la página de registro. Viene con un opt-in. Esta es la página de confirmación. O esta pudiera ser la página de confirmación, más bien. Y esta es la página de gracias. Pero bueno, vamos a suponer que este es un sitio web. ¿Sale? Entonces, vamos a editar la página. Y lo primero que voy a hacer es colocarle un menú. ¿Sale? No me voy a detener en el diseño. Sino que lo que yo quiero que tú veas es la funcionalidad. ¿Cómo se le agrega esa funcionalidad? Para agregar un menú, nos vamos a la parte de agregar. Panel. Y nos vamos a encabezado. ¿Sale? Aquí debe de haber uno que dice encabezado. Aquí está, encabezado. Y este encabezado ya viene con unos menús. Mira. ¿Sí? Voy a elegir, por ejemplo, este. Y cada panel que agregues, aunque, por ejemplo, yo agregué un encabezado, te lo va a dejar hasta abajo. Lo único que haces es desplazar ese panel, colocarlo, darle un orden. Y eso lo haces haciendo clic en el panel y luego en el lapicito. Y si no está abierta esta parte, ¿sí? El menú lateral derecho te va a aparecer acá de este lado. Pero si yo abro la parte lateral y yo hago clic en el lapicito o bien hago clic derecho. Mira, voy a hacer clic derecho. Acá de este lado ya me cambió las opciones. Entonces, me voy aquí a donde dice ordenar paneles. Y voy a mover este panel que agregue arriba del panel del perrito. O más bien, arriba de este blanco. ¿Sale? Porque es el primer panel este que quiero ahí. Le doy clic en mover. Espero unos segundos. Ya se movió. Y ahora lo que voy a hacer es ver dónde quedó. Ahí está. Ahora, si te fijas, esto, ¿sale? Esto, este panel lo voy a eliminar. O aquí pude haber puesto el menú, pero no. Este lo voy a eliminar. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es este. Este, si te fijas en el over, cuando se pasa el cursor por encima, pierde el color. ¿Sale? Le dije que no me iba a detener en esa parte que veas cómo se hace. Mira, cuando pasan el cursor por encima, se pierde el texto. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Nos vamos aquí a donde dice colores generales. No. Nos vamos a donde dice elemento. El color del texto en el efecto over. Vamos a ponerlo blanco. Y ahí está. Mira, ¿sale? Y ahora sí ya se nota. ¿Sí? No se notaba y ya se nota. Es el color del texto en el efecto over. Cuando pasamos el cursor por encima de un elemento, por ejemplo, un botón, y ese botón cambia de color ligeramente o mucho, eso se llama efecto over. ¿Sí? Si te fijas, este botón que está acá también tiene un efecto over. ¿Sale? Entonces, ahí ya quedó eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agregar una sección más. ¿Sale? Una sección más que va a ser un panel. Me voy yo aquí a donde dice panel. Regreso y me voy a ver si hay alguno de contacto. Aquí está este de contacto. Voy a agregar este. Ya me lo puso acá. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Lo voy a ordenar. Ordenar paneles. Y lo voy a poner arribita de este pie de página. Hago clic en mover unos segunditos y me lo mueve y ya está listo. Ahora, lo que voy a hacer, lo siguiente que haces, es que, por ejemplo, aquí donde dice home, ¿sale? Lo voy a cambiarle las cosas. Home va a ser, vamos sacando esto. Home va a ser el inicio. ¿Sale? Esto. Aquí donde dice about us va a ser esta parte. Y esto va a ser contacto. Aquí donde dice contáctanos. Voy a quitar esta parte de store. ¿Sí? Para que quede la idea. Entonces, para quitar la parte de store, hago clic en el menú. Haces clic y te vas aquí al engranaje que dice configurar ítems. Y aquí puedes configurar los ítems. ¿Cómo le cambias el nombre? Aquí en el lapicito. ¿Sale? Aquí en el lapicito, por ejemplo, le puedo poner inicio. Guardar. Aquí en about us, lo voy a poner acerca de, o le puedo poner nosotros. Que no me gusta esa sección en las páginas web. Pero bueno. Aquí nada más por lo pronto. Esta de, dije que le iba a quitar. Para quitarla, hacemos clic en el botecito de basura. Y listo. Y luego aquí en contáctanos. 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 Listo. Guardo. Por ahora, eso nada más lo voy a hacer así. Ahora, lo siguiente es que a cada una de las secciones le voy a colocar un ancla. ¿Qué es un ancla? Pues es como su nombre lo dice. Algo que te permite anclarlo a otra cosa. ¿Sale? Entonces, el ancla es el que va a ser el llamado con el menú. ¿Sale? Es el que nos va a anclar la sección con la palabra que hay en el menú. Entonces, a este panel primerito se llama inicio. Nos vamos acá a ancla. Activamos el ancla y le vamos a decir inicio. ¿Sale? Listo. Entonces, si te fijas, no hay una opción de guardar. Pero ya quedó ahí el ancla, mira. Entonces, acá nos vamos a nosotros. Activamos sección de ancla. Y le voy a decir, le puedes poner en minúsculas nosotros. Voy a poner este de acá arriba con minúscula también. No es importante. Puede quedar en mayúsculas o en minúsculas, como tú quieras. Y aquí le voy a poner activar. Y le voy a poner contacto. Y listo. ¿Sale? Ya tengo esas tres secciones. Voy a hacer clic en guardar. Todavía no voy a publicar porque todavía no terminamos. ¿Sale? Pero acá ya deberían de estar los cambios. Voy a cerrar esto. Cierro, cierro. Actualice todo. Ah, no. No están los cambios porque no publiqué. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar en cada uno de estos botoncitos su respectiva ancla. ¿Sale? Entonces, hago clic en el menú y luego en el engranaje, en la ruedita de entrada, configurar ítems. Y ahora en el enlace, en la cadenita. Clic en la cadenita de la página de inicio. Elijo ancla y elijo el ancla inicio. Guardo cambios. Seleccionar. Lo mismo con nosotros. Me voy a ancla. Ancla nosotros. Seleccionar. Ahora, contáctanos. Me voy a ancla. Contacto. Y seleccionar. Guardar. Y ahora sí ya quedaron anclados cada uno de los elementos del menú con cada uno de los paneles en mi página. Lo que voy a hacer ahora, todavía me falta algo, es guardar. Está bien. Ahorita tú mismo, tú misma, vas a ver qué es lo que faltó. ¿Sale? Voy a actualizar acá los cambios. Y ahí está. Ahora, fíjate. Si yo me voy, por ejemplo, a contáctanos, aquí lo que faltó es que yo tenga el menú para que no tenga que desplazarme para poder ver otra sección. Obviamente, esta página, pues, está cortita. Pero hay unas páginas un poco más largas que no tendría mucho sentido que fuera una página o un website de una sola página. Sí se van a tener que regresar. Lo ideal es fijar el menú en la parte superior. Y para fijarlo, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos para acá. Hacemos clic derecho en el panel. Clic derecho. Me aparecen las configuraciones. Y aquí dice fijo. Una de las cosas que tenemos aquí en Builderall, que es el panel superior, es el único panel que podemos fijar. No podemos fijar otros paneles. Fíjate. Hay una opción arriba que se llama columnas móviles avanzado y otra abajo que se llama ancla. Si yo hago clic en el panel este donde está el perrito, clic derecho, columna móviles avanzado y ancla. Y aquí en medio ya no está la opción de fijo. Lo mismo, por ejemplo, con el pie de página tampoco se puede fijar. Mira, columna móviles avanzado y ancla. Solamente se puede fijar el panel. Me asustó mi hijo. ¿Qué pasó, mi rey? Solamente se puede fijar el superior. Bueno, ya vamos a terminar aquí. Ya llegó mi niño. Hacemos clic en fijo y lo voy a activar. Ayuda, basura, hijo. Tanto en desktop, o sea, tanto en computadora o laptop, como en móvil. ¿Sale? En los dos. ¿Sale? Entonces voy a hacer clic en guardar. Publicar. Vengo y actualizo acá. Y ahora sí me voy a... Bueno, me puse en contacto porque voy a quitar esto. Ok, voy a quitar esto. Ahora sí, me vengo, por ejemplo, a nosotros. Sección nosotros. Contacto. Y si te fijas, siempre aparece en la parte superior. Eso es lo que queremos. ¿Sale? Un gusano, mi rey. Ahora sí, yo lo veo en el móvil, va a ser lo mismo. Bueno, aunque en el móvil, aquí está el menú. Yo le digo aquí inicio y ya me mueve inicio. Pero si te fijas, me voy a contáctanos y siempre aparece aquí esta parte. Sale el menú hamburguesa, siempre va a aparecer aquí. Bueno, aquí que tengo el cántico de mi niño. Esa no es sal, mi rey. Nos vemos en otro video. Espero que este video haya sido de ayuda para ti. Te saluda Oscar Moreno. Si todavía no tienes herramientas para crear tus embudos de venta, tus sistemas automatizados, un área de miembros para que puedas ofrecer tus cursos online, un contenido que es mucho más privado, mucho más exclusivo para tus clientes. Puedas entregar tus libros electrónicos de manera automática, incluso cuando estás dormido, cuando estás dormida. Pues bueno, esta herramienta con la que estoy creando este sitio web de una página se llama Builderol, ¿sale? Y te voy a dejar aquí abajo un enlace para que puedas ir a ver las herramientas. Incluso puedes empezar a probarlas totalmente gratuito por una prueba de 14 días. Nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno. Muchas gracias por estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!